Hola amigas y amigos de el canal elvillegas.cl, bienvenidos y entremos en materia de inmediato Bueno, tal como les anuncié que iba a ocurrir y la verdad no era necesario ser Yolanda Sultana o Nostradamus o qué sé yo para adivinar que la izquierda que es un movimiento donde abunda la rabia, las picas, los rencores, el resentimiento, las pasiones, pero es que hacía un poquito mal la inteligencia y van a empezar a mostrar lilacha y a pasarse de la raya y a sobre extenderse a hiperventilarse como dicen hoy en día y ya vamos a examinar en qué se manifiesta esto pero antes voy a lo del día, el cambio de gabinete, que algunos analistas consideran un giro hacia el centro porque los cargos tan importantes como el de ministro del interior va a este joven Blumel, un chiquillo de 40 años, de Evópolis, otro cargo importante va también para Evópolis, me parece que es Hacienda a la izquierda por supuesto le parece insuficiente incluso algunos hablan de provocación, una señora o señorita Garrido de la de alguno de los partidos de movimiento del Frente Amplio y que forma parte de un observatorio ojo, un observatorio, lo que pasa en Chile, nos están observando chiquillas le pareció que algunos de los nombramientos eran hasta una provocación bueno, es insuficiente siempre lo que haga el gobierno para la izquierda yo no sé si vale la pena decir nada más sobre este cambio de gabinete mucha gente joven, bastantes damas, como digo, hacia el centro a la izquierda le parece insuficiente a los sectores empresariales les pareció muy bien todos los sectores empresariales están encontrando todo muy bien andan, andan, pero haciendo venias para todos lados el movimiento se prueba andando, como dijo un cínico hace siglos atrás así que vamos a ver qué pueden hacer hasta dónde llegan en su sesión en su entrega de los principios de su sector aunque no tengo claro cuáles son los principios de Opoli en todo caso hacia la izquierda eso lo vamos a ir viendo más adelante yo creo que nos vale la pena decir mucho más sobre un gabinete que recién están viendo en su oficina dónde está la máquina de hacer café dónde está el baño veremos lo que hacen, así que no voy a referirme mucho más a eso les decía que la izquierda una vez más va a mostrarle la hilacha como siempre hacen inevitablemente en todos los planos, en el plano político y en el plano en la calle en el plano en la calle siguen las manifestaciones siguen a veces algunos atentados o intentos de atentado vandálico, criminales diría yo como un personaje un camionero, parece que lo pillaron arrojando una tremenda piedra a la carretera porque si le cae en la cabeza alguna persona que va manejando lo mata o choque, se produce un desastre parece que trataron de incendiar nuevamente una estación del metro hubo un canal, Canal 13 que entrevistó a gente que estaba haciendo cola en una de estas estaciones porque no paran de manifestarse ahí aparecen grupitos y la gente estaba realmente ya hasta más arriba de la coronilla con todo esto y más el espectáculo que la gente va a seguir viendo todo por muchos meses de los daños ya hechos y si siguen además las manifestaciones si siguen con estos intentos de romper la continuidad de la vida bueno, la izquierda se va marcando más y más como lo que siempre ha sido en definitiva una fuerza de la destrucción más bien aunque ellos se disfrazan esta fuerza de la destrucción se disfraza de todo lo contrario de la encarnación de todos los mejores principios de progreso de amor universal de fraternidad de solidaridad pero al final cuando uno los ve a actuar antes o durante tratando de llegar al gobierno o ya en el gobierno lo único que uno observa es destrucción, opresión y ruina y si no llegan al gobierno por lo menos destruyen lo que tienen a mano y quieren destruir también la estructura política del país porque en el plano político no contentos con pretender la destitución del presidente Piñera hay dos partidos que presentaron la iniciativa que son la secta comunista la secta religiosa comunista y el Frente Amplio que ya no sé cómo caracterizar al Frente Amplio no bastando eso apareció un lote de parlamentarios los de siempre Guido Girardi todo el lote el lote acostumbrado no cesa de aparecer en los medios de comunicación hablando de un plebiscito para una nueva constitución una nueva constitución respecto a este tema una de las más grandes pensadoras de la izquierda chilena doña Yanna Proboste dijo que el proyecto de llamar a un plebiscito para una nueva constitución no para votar un modelo constitución sino que la idea de que hay una nueva constitución dijo aquí la cita textual permite que cada chileno y chilena defina el tipo de sociedad en que quiere vivir ya voy a explicar por qué me sonrío me río de esto y luego agregó mostrando el tiro a la clase de concepción de la democracia que tienen nos advirtió si algunos algunos minoritariamente insisten en un modelo capitalista tendrán que hacerlo en una asamblea constituyente así que ojo estimado amigo si usted quiere que el país siga funcionando con los esquemas que han permitido que el país crezca varias veces a partir de cualquier referente que usted ocupe en los últimos 30 años si usted cree que la economía de libre mercado es la única que produce riqueza como lo ha demostrado nuestra historia y la de muchos otros países mientras que la economía de mando central o populista o contaminada por políticas estatales produce ruinas si usted tiene esa concepción ya desde luego la pensadora proboste dictaminó que usted es parte de una minoría y además va a tener que hacer claro su punto en una asamblea que a mí me suena casi como ante un jurado este estilo estas palabras este tonito de la señora pensadora Yarna Proboste me recordó ese plebiscito que intentó el plebiscito de Hitler en Austria para que los austríacos votaran si querían o no unirse con el con el tercer Reich me recordó los plebiscitos soviéticos flor de democrático desde luego ya tachando de inmediato los que van a votar distinto al gobierno en este caso distinto a la izquierda como en el caso de la Unión Soviética eran saboteadores o tipo sospechoso y en el caso de la izquierda acá nos están diciendo de inmediato que somos menos somos los menos así que andémonos con cuidado y que además lo tendremos que hacer se supone que abiertamente en un gran hall repleto de barras bravas decir tímidamente si nos atrevemos que en realidad nosotros creemos en el modelo capitalista vamos a tener que hacerlo ahí pero mejor que nos quedemos callados ¿no es cierto? bueno ahí está el estilo está el estilo revelado en todo su esplendor el estilo de la izquierda el estilo de los iluminados el estilo de la pensadora proboste el estilo de todos ellos porque ¿de dónde sacaron que la gente está en condiciones en capacidad en conocimientos para determinar en una constitución que un montón de artículos el tipo de sociedad en que quieren vivir ¿qué es eso? ¿cómo se traslada al lenguaje constitucional el tipo de Chile que queremos vivir? ¿quiénes son en definitiva y en última instancia sobre todo cuando predominan estos grupos con discursos políticamente correctos imperiosos y que se consideran de a priori de mayoría y los demás somos minoría? ¿qué clase de mecanismos realmente determinan las nuevas constituciones? ¿cada chileno va a haber una especie de se le va a entregar a una hoja y un lápiz a cada chileno mayor de 18 años para que establezca con capítulos incisos y legislación los puntos que corresponden al Chile que ellos quieren? ¿o más bien llegado el momento en que se desfonda la actual constitución con una votación positiva de que hay una nueva constitución nos meten por el garnate el proyecto que ya deben tener escrito en el Partido Comunista en el Partido Socialista en el PPD etcétera en el Frente Amplio deben haber como 15 proyectos distintos claro y usted por supuesto si sigue siendo tan porfiado que prefiere el modelo actual usted va a tener que usted es una minoría y va a tener que decirle una asamblea constituyente ahí va a tener que confesar su pecado frente a todo pero yo creo que esto no va a prosperar simplemente no va a prosperar creo que esto como las porfiadas majaderas manifestaciones que siguen habiendo como si yo no hubiera sido suficiente la semana pasada todo eso es una muestra más de la sobre extensión de pasarse de la raya de estirar la cuerda de hiperventilarse cada día que pasa cada día que pasa y cada día que pase con estas actitudes con este discurso en que nada les parece suficiente que nunca están satisfechos que quieren más que quieren que quieren finalmente gobernar como habrían gobernado si hubiera ganado Guille como si no hubiera habido elecciones presidenciales cada día que pase en esa postura se van a ir aislando desde luego ya el partido comunista y el frente amplio que son los promotores de esta idea de la acusación constitucional por esa sola razón de ser ellos los que presentan el proyecto ya se muestran como contrarios a toda voluntad de llegar a puntos razonables y retornar la calma al país y permitirnos otra vez recoger los pedazos del suelo y empezar a vivir normalmente todo esto la constitución la asamblea constituyente la nueva no sé qué le importa un cohete a la gente en primer lugar la gente le interesa que haya una mejor salud como si eso se pudiera lograr por decreto pero eso es lo que la gente quiere que haya una mejor educación como si se pudiera cambiar la mentalidad de los profesores y sobre todo de los alumnos pero en fin eso es lo que la gente quiere quiere que una serie de productos como productos de farmacia u otras cosas tengan precios más acotados eso es lo que la gente quiere quieren que los sueldos mínimos sean más altos eso es lo que la gente quiere no están pensando en constituciones de las cuales no entienden nada ¿cuántos chilenos creen ustedes que han leído la actual constitución y la han o más bien dicho la han estudiado? es más ¿cuántos de los vociferadores que quieren cambiar la constitución y llaman un plebiscito han estudiado esta constitución? ¿uno en 100? a ver seamos generosos uno en 20 con suerte entonces ahí tenemos otra vez a los políticos con sus bolsillos bien forrados pero dispuestos creo que a bajarse como el 10% de su sueldo ahí los tenemos encerrados en su burbuja política en su ambición de hacer la política que ellos hubieran querido hacer si hubieran ganado las elecciones presidenciales ahí los tenemos manifestando porque les sale por todos los poros su rencor su odiosidad su afán de destruir lo que haya lo que hay y por lo tanto disparándose en un pie si hubieran sido levemente más inteligentes habrían cambiado de rumbo en este momento estarían apareciendo ante la opinión pública como gente razonable que después de todo lo que obtuvieron de todas las concesiones que está haciendo el gobierno en puntos que son completamente contrarios a los principios económicos políticos etc. del gobierno se habrían mostrado como colaboradores habrían aparecido entonces ante la opinión pública como buena onda que lo que querían era mejorar las cosas y que van a hacer lo posible por trabajar con estos nuevos ministros con esta nueva agenda social pero no les faltó ese puntito extra coeficiente intelectual y siguen presionando y tirando la cuerda por lo menos una parte de la izquierda la parte menos inteligente de la izquierda la parte más vociferante así que yo insisto en mi punto que esto si acaso fue una victoria fue una victoria a lo pirro y lo van a ver ustedes con el transcurso del tiempo como se aíslan más y más en su rabia en su odio en su nueva pasionaria porque ahora tienen una pasionaria en la izquierda doña Pamela Gilles es la pasionaria está un poquito pasada revolución ella va a ser la pasionaria pero en fin no hay otra cosa parece todos los furores de ese sector todas las rabias los deseos de cobrar venganza por toda clase de situaciones colectivas o personales todo su odio que le tienen parido al sistema social actual a sus personeros desde luego a mí debo estar en esa lista también todo eso los vence vence incluso el más elemental sentido común que aún puedan tener de lo que habría sido conveniente para ellos y lo digo tranquilamente porque sé que no me van a hacer caso afortunadamente si yo creyera que por un momento me pudieran a mí y a otros que deben decir lo mismo escuchar y por lo tanto pasar colado y esperar una nueva oportunidad para una nueva presión yo me habría dicho una palabra pero lo digo con la tranquilidad de saber que no van a seguir ese punto de esa manera las cosas sino que van a seguir tironeando forcejeando jodiendo antes de continuar porque tengo mucho más les quiero recordar que para pasarse el mal gusto la boca que hemos ido acumulando esta semana nada mejor que este exquisito vino personalizado producido por una viña que ha merecido un reportaje de un canal norteamericano hay 700 viñas pequeñas y se escogió a esta no será por casualidad el vino es muy bueno ahí están los datos y se llama viña personalizada porque usted puede diseñar las etiquetas como quiera eso ya se lo he explicado muchas veces no creo sea necesario hacerlo más todo lo que tienen que hacer es al contactarse con la viña para hacer su pedido decirle acá va en el adjunto en el mail el mono el texto etcétera le va a llegar a su casa y es un vino excelente y de un precio totalmente accesible aquí no estamos hablando de una cosa inalcanzable esto que les voy a mostrar no es para beberlo esto es para lavar la ropa Lavoclub estimados amigos recuerden por favor esto es para lavar ropa no para lavar vajilla que supongo que también puede servir pero es para lavar ropa usted lo compra y le llega así en un tanque de 10 litros le va a durar mucho tiempo no va a tener que preocuparse de reponer cuando se le esté terminando el resto que le quede ahí que se yo lo puede echar en cualquier frasco llama a Lavoclub y le van a traer otro tanque lleno más tal que usted no va a estar botando plásticos al medio ambiente porque este el mismo tanque va a estar circulando permanentemente entre un cliente y la empresa a otro cliente y así se van a dar vuelta los tanques per sécula el producto se degrada es biodegradable por lo tanto no hace daño al agua cuando llega eventualmente al mar todo y que más cómodo que tener toda esta cantidad de detergente ya les he mostrado otras veces aquí hay una espita para sacar con este vasito la cantidad que usted necesita ideal bueno en Argentina va a ser un pequeño un pequeño paréntesis saliéndolo un poquito del tema que sea ganó Macri ganó la señora el señor Fernández y la señora Fernández procesada por una montonera de delito pero ahora otra vez queda fuera de toda posibilidad de ser juzgada e incluso ahora tiene una nueva posibilidad de aumentar las maletas de plata para llevar a su residencia bueno si Argentina decidió volver a esta gente a los peronistas más peronistas que los otros peronistas porque en el final de cuentas todos los candidatos son peronistas en Argentina no hay realmente salvo por un tiempo que existió un partido que ya se disolvió en la iglesia todo es peronismo en Argentina lo que varía son las las personas el más o el menos bueno si decidieron los argentinos tener este team Fernández y Fernández compañía limitada a hacerse cargo de continuar el trabajo de demolición de Argentina allá ellos pues por lo menos efectivamente en Argentina es una mayoría de la gente la que eligió eso cosa muy distinta a Chile donde simplemente una minoría numerosa y ruidosa es la que está imponiendo sus posiciones en este momento en Argentina por lo menos pudieron elegir y si eligieron eso allá ellos ¿qué puede hacer Fernández y Fernández para poner en pie la economía argentina? nada pues porque poner en pie una economía como la Argentina como poner en pie cualquier economía que ha cometido todos los pecados a vivir por haber del manejo económico ha desfondado las finanzas públicas ha generado el parasitismo entre gran parte de la población acostumbrada a las dadivas fiscales ha generado un total descrédito ante la comunidad financiera internacional para reparar eso se requieren se requirirían medidas que un gobierno como el de los Fernández no puede implementar ni tampoco quiere hacerlo van a volver a la política de repartir yo no sé cómo y de dónde paquete de tallarines y si acaso intentan alguna medida de orden fiscal va a ser tardía va a ser insuficiente y va a durar muy poco porque van a volver las presiones a lo que le pasó a Macri de forma que Argentina que se encarriló nuevamente muy bien para seguir el camino que conduce a la ruina al estilo venezolano que es lo que quieren que nos encarrilemos acá también por supuesto que que beben en qué toman de desayuno los argentinos cómo puede ser que un pueblo bastante más en promedio culto que el nuestro no entienda cosas tan elementales que las entiende un dueño de casa de que uno no puede gastar más de lo que entre y si acaso en algún momento se hizo eso después va a haber que compensar con apretándose el cinturón ah no pero nadie quiere eso nadie quiere apretarse el cinturón todos quieren que otro se apriete el cinturón que otro pague los costos y desde luego se culpa a otros no somos nosotros que hemos exigido hemos demandado y hemos obtenido políticas financieras insostenibles sino que es el imperialismo el capitalismo el frango monetario internacional la globalización los yanquis así es que bueno ahí está Argentina enrielada nuevamente en ese riel de bajada que termina abruptamente en un despeñadero eso es ¿qué está pasando en América Latina? que se están empezando a imponer o están empezando a forcejear para imponerse como ocurre en Chile este tipo de políticas muy simple este es el resultado inevitable del ascenso o del empoderamiento como dicen los cíticos de las masas que son mucho más numerosas que están mucho más coordinadas y que se saben hoy pues después de tantos tantos años décadas de gobiernos militares de dictadura de represión que saben que esa fórmula ya es inviable que nadie la quiere y que nadie la puede ejecutar tampoco entonces ya el fenómeno de la presión social es incontenible y yo creo que hace una semana o dos atrás antes que empezara todo el batifondo acá en Chile yo creo que les hablé del gran problema en la gobernabilidad ¿se acuerdan? que tenía que ver con eso ya no es posible contener a las masas y las masas usted no las hace entender lo que se tiene que hacer con un lápiz con un pizarrón demostrándole lo que tiene que hacerse y lo que no se puede hacer la masa quiere ahora sus beneficios sus obtener lo que qué sé yo lo que han querido tener siempre y empujan con una fuerza irresistible hoy en día ¿quién las puede parar? ¿quién las puede convencer? ¿quién las puede moldear? ¿quién las puede domesticar? ¿quién las puede aquietar? respuesta nadie ni nada entonces no es casualidad que las políticas que intentaron y que en algunos casos como en Chile lograron avanzar un buen tiempo imponer métodos pragmáticos que funcionan y que en Chile funcionaron de sobra tarde o temprano empiezan a encontrarse con este fenómeno nuevo nuevo por su dimensión y por su poder y por las condiciones que se produce que resulta irresistible pero tenían que pasar unos años primero tenían que pasar unos años para que maduraran las condiciones que ahora están plenamente maduras antes de continuar amigos les quiero recordar que la vida continúa y como la vida continúa continúan los problemas legales tarde o temprano problemas legales que normalmente por una persona que no es delincuente son temas civiles por ejemplo un típico caso de divorcio con un montón de asuntos que se disputan en un tribunal de familia en un tribunal finalmente este es el momento en que usted tiene que ponerse en manos de Salina y Ojeda un bufet de abogados especialistas en temas civiles no solo estos de divorcio sino que muchos más las herencias por ejemplo estoy seguro que usted ha visto más de alguna vez el lamentable patético espectáculo de un montón de gente que no veían al finado desde hacía 30 años y que aparecen de súbito para disputarse todo todo así como ¿se acuerdan de la película Sorba el Griego? cuando se muere Bubulina los más viejos de ustedes se acuerdan y llegan unas señoras vestidas de negro a llevarse todo lo que encontraban en la pieza con el cadáver ahí en la cama bueno eso pasa póngase en manos de Salina y Ojeda estimados amigos amigas para no tener problemas o para tenerlos y ganarlos y los empresarios ya lo saben los problemas vuelven a estar otra vez en el sector administrativo en la gestión de la auditoría la contabilidad los pagos utilizaciones los pagos impuestos problemas múltiples todos los años hay problemas en todas las empresas con esto este es el momento entonces de endosarle este tema a Controller una empresa creada por contadores auditores del primer nivel que trabajaron 20 años en empresas internacionales fundaron Controller precisamente para hacerse cargo de sus problemas son empresas pequeñas medianas grandes no importa usted es recién un emprendedor que está partiendo no importa Controller se puede hacer cargo de usted en todos los niveles que usted lo desee converse con ellos comuníquese con ellos contáctese no cuesta nada y le va a cambiar la vida y ahora les tengo una nueva oferta de Hey el corredor más rápido de Chile les cuento esto es un departamento en Las Condes que le tiene 140 metros cuadrados de espacio más más las terrazas o sea que con las terrazas más de 140 metros dos estacionamientos dos bodegas el edificio es muy nuevo del año 2014 full equipo full equipo el sector donde está ahí en el sector de los hermanos Cabot o Cabot como le dicen yo no conozco Las Condes mucho y bueno pónganse en contacto pónganse en contacto para este estupendo departamento que está en un muy buen barrio Hey ya abrió sus operaciones inició sus operaciones en la octava y novena región para los que viven en las ciudades de por ahí Los Ángeles Temuco Pucón Villarrica que se yo todas las ciudades de esa zona pueden ser y son atendidas por Hey y volvamos a nuestro país me decían muchas personas o me preguntaban muchas personas y otros se quejan como si yo pudiera resolver los temas que que viene la pregunta del millón por supuesto que viene y yo ayer dije que muy muy parte muy importante de esto depende de con qué inteligencia se maneja el gobierno en esta materia agregue agregue que también depende de que haya sectores en la izquierda que actúen también con inteligencia y con un sentido nacional y no simplemente tratando de obtener ventajas aprovechándose del pánico he dicho he dicho también toda esta semana casi desde que empezó esto que la izquierda va a obtener o ya obtuvo una victoria pírrica y he dicho hoy día hace unos momentos que esta continuidad de manifestaciones este intento de seguir sacando la gente a la calle seguir tirando explotando las ganas el interés y la paciencia de la gente más allá de lo que es posible este afán de algunos grupos por producir todavía atentados físicos contra la ciudad este afán de los señores políticos de la izquierda por llevarse el premio gordo para la casa echar abajo al presidente cambiar la constitución o sea gobernar ellos todo esto les digo aquí y ahora pónganle la firme si quieren hacemos una apuesta no va a prosperar no va a prosperar la acusación constitucional incluso aunque se inicie quizás consigan las firmas para iniciarla pero van a quedar pésimos van a quedar como un grupo en que los supera los vence la rabia el deseo de venganza el rencor el resentimiento que son materiales espirituales tan abundantes en la izquierda y Piñera al contrario va a quedar como un tipo que ha hecho todo lo posible que ha sido razonable que ha transado pero que se enfrenta con estos energúmenos que no lo quieren dejar existir respirar lo de la asamblea constituyente tampoco va a prosperar eso a la gente no le interesa el asunto no le interesa porque desde luego la constitución tal como es hoy después de muchísimos cambios es una constitución bastante razonable y lo que dice es llegar de que nada se puede hacer en el plano ambiental en el plano en la salud y en el plano de aquí en el plano allá si no se cambia la constitución es mentira él sabe perfectamente que todos esos asuntos no dependen de la constitución salvo tal vez el tema de la propiedad del agua que tampoco existe la propiedad del agua y concesiones de agua y el agua desde luego siempre tarde o temprano vuelve todavía a sus causas nadie se mete el agua al bolsillo nadie guarda el agua en un cofre en una caja fuerte pero por último aunque así fuera de que hay una propiedad del agua eso se cambia mediante leyes no necesitamos cambiar toda la constitución no necesitamos echar abajo el edificio completo para cambiar los vidrios de una ventana eso es francamente una necedad y es una mentira el señor Girardi bueno la gente no está con eso la gente en primer lugar no conoce la actual constitución la gente no está no siente que la constitución esté permitiendo que vengan en la noche las policías llevárselos a la rastra hay elecciones hay todos los mecanismos propios de una república democrática pero claro la izquierda está obsesionada desde hace mucho tiempo porque cambiar la constitución sería cambiar la constitución al gusto de ellos no al gusto de los chilenos y chilenas como dijo la pensadora como se llama esta señora proboste no chasna proboste no pues sino serían los chilenos y chilenas los que estarían redactando días y días redactando una nueva constitución los harían elegir la constitución los harían votar por una constitución que ya la deben tener preparada y que les abriría el camino para seguir adelante con sus planes de convertir este país en otra republiqueta latinoamericana como les encanta sin embargo como no soy tan pesimista como algunos creen yo pongo mi esperanza en las personas menos hormonales y más inteligentes de los sectores de oposición para que no permitan y no le hagan el juego a esta horda que está corriendo el amoco que están en estado de frenesí político que no se detienen ante nada incluso el día de mañana si piensan que les sirve van a desatar otra vez a los milicianos que hicieron tan cantidad de daño creo que la cifra se habla de unos 1200 1400 millones de dólares no van a detenerse ante nada pero por lo mismo y en la medida que lo hagan van a ir quedándose aislados y cada vez más notorios en su conducta yo les sugiero que vean de esta en youtube creo en alguna parte debe estar este reportaje que hizo el canal 13 en las colas de gente tratando de entrar al metro ahí está el verdadero chile estimados amigos el otro chile también existe pero no es el chile mayoritario no es el chile que le gustaría a Girardi a la pensadora Proboste al señor Cristelier a Carlos Montes que se yo todos son nombres para mí totalmente anónimos del Frente Amplio me acuerdo de Gabriel Boric y Jackson el heroico Jackson que se encaró ante un militar y le dijo que volviera al cuartel bueno no se olviden amigos la mejor manera de por un momento por un par de horas olvidarse de toda esta chifulca que todavía existe porque yo como les dije de un principio también esto no termina esto se modifica y continúa a largo tiempo lo que estamos viviendo no ha terminado de hecho para algunos ni siquiera ha empezado todavía hay que esperar los huracanes que nos profetizó de Odaro Cabello este gran demócrata que le trabaja a los cubanos dentro de Venezuela para evadirse nada mejor que el ajedrez también puede ser una película les recomiendo una que acabo de ver se llama Der Traficant el tipo que maneja un estanco de tabaco en la Viena donde empieza poco a poco no sé por qué me acordé de Chile poco a poco hacerse presente el nazismo los energúmenos los necios los fanáticos los violentos los brutos más y más y más y más les recomiendo la película bien pero mientras tanto el ajedrez es una gran manera de escapar de todo uno se sume en el ajedrez y se olvida de todo el resto y aprovecha la pasadita de mantener bien aceitados los rodamientos mentales y este es un gran producto para los niños y niñas para formarles una mente ordenada desarrollar sus facultades cognitivas esta caja preparada por Pablo Torloza trae como ustedes ven acá el tablero las piezas y un documento con un código para que la persona al entrar a espaciosajedrez.com pueda tener acceso a todos los servicios que ofrece que son muchos el sitio fuera de eso el comprador de la caja que vale 24.900 solamente y incluyendo el envío que es muy rápido muy eficiente fuera de eso el comprador recibe dos licencias adicionales ¿qué tal? y eso sería todo hoy día yo pensaba hacer un poco más corto el programa estoy un poco cansado les voy a reconocer bastante pero igual veo que más o menos hice sus buenos 35 minutos o algo por el estilo les recuerdo que en medio de todos estos disturbios y todos estos despelotes sigue mi libro estando en venta grandes invitados más de alguna cosa van a encontrar ahí que se relaciona con lo que estamos viviendo ahora en Chile por la manera como hablan algunos de mis invitados especialmente escuchen lo que dicen mis invitados Stalin y Trotsky en un programa de televisión norteamericana todo esto es ficticio por supuesto lo pueden comprar en librería lo pueden comprar aquí en el portal lo pueden comprar en Amazon lo pueden comprar de muchas maneras el libro les va a gustar y muchas gracias a las personas que durante el fin de semana se sumaron a Patreon a Flow y todo eso muchas gracias a todos nos veremos entonces el miércoles si Dios te bendiga si Dios te bendiga Gracias.